fin de semana largo chicos hasta el primero de mayo o sea podemos empezar desde hoy si quieren ya con el fin mañana mañana viernes certificadito pero o médico amigo puede llegar a tener ahí pero tener cuidado este y ya empezar el viernes sábado domingo y lunes recuerden que el martes que trabaja que se traten de tipo lunes 6 de la tarde de parar la fiesta porque si no vamos el martes no aparecemos pero estamos con ella a aquellos que no les gusta festejar mucha gente que no le gusta juntarse y mucha gente que no le gusta ir a los asados hay mucha gente que no le gusta estar rodeado de gente hay mucha gente que aburrida y se queda en la casa pero para eso la tenemos a ella nuestra experta en cine series televisión se sabe todo te cuento ahora le digo primero la salud cómo estás y de acuera bienvenida cómo estás marco qué introducción no sé si me merezco tanto no te merece eso y muchísimo más y sabes que empecé a hacer ahora culpa tuya que que cuáles fueron las consecuencias que ahora veo todos los créditos de las películas entonces se lo nombró el líder que hizo la película tal la directora que hace de febrero no canta ni bolillas y ahora si hay algún conocido y mucho de lo que no te juro aunque no lo creas buen ejercicio también para seguir a los realizadores no porque no todo es el trabajo frente de cámaras sino que viene cuando termina la película y ve 700 no me lo es igual bueno y el que la digamos la franquicia que nos dio la costumbre de ver todos los créditos fue marvel porque acuérdense que veíamos todos los créditos y había una escena post crédito así que era como el regalito cuando la primera vez que voy a ver una peluca de marvel yo terminó de un elevante y todo sentado claro que no voy a decir que dije porque no se levanta ya terminó estuvimos siendo tres horas diciendo claro que estamos esperando como se llama la parte que el post crédito escena de post crédito escena de pero así que tengo que sentar de nuevo esperar todas las letritas y ahí salió la escena el que hacía eso era porque era un iniciado en la saga de marvel así que ya se había identificado yo fui uno ya sabían ya sabían que yo no había visto nunca pero bueno y bueno razón tenía la gente viste que cuando las masas no hacen algo es por algo por algo entonces dios en vez de quedarme en senda pero como yo soy así dios ya está chico déjame perder el tiempo generalmente después de tres horas te regalas de al baño si te tomaste una gaseosa tomaste agua la verdad que sí pero bueno era esperar más y algunas veces hasta dos escenas post crédito así que había que investigar también por ahí a ver si había otra escena más y quedarte hasta el final final bueno yo voy a hablar también un poquito del estreno que se viene que justamente tiene que ver con marvel pero quiero recomendar una película que es para pasar el rato esta peli no es como para exigirle viste lo que vos decís un fin de semana quiero no coincido que solo por ahí podés verlo acompañado a ser juntada de amigos lo que sea quizás te querés quedar en tu casa con tus amigos querés ahorrar unos pesos también porque viene que está haciendo y haces juntada en casa y ves netflix de paso no cambia los dólares y de paso ya ahorras que tengo 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 una recomendación de una película una película romántica que se llama guía turística hacia el amor la verdad que esta película me encantó en el sentido de que a mí todo lo que significa viajar a través de una película de amor bueno esto es una historia de amor obviamente que está es una historia bastante bastante que quizás por ahí dijimos bueno pero me parece que esto lo vi en otro lado rachel lake cook esta actriz fue famosísima los 90 también a través de comedias románticas de que se trata esta película se trata de una ejecutiva que llega de viaje de trabajo a vietnam donde conoce a un guía a un guía turístico de espíritu libre que le ayuda a descubrir un mundo de belleza y aventura la típica chica organizada contra el chico espíritu libre pero con el escenario de vietnam y todo lo que es el paisaje que tiene este país que es impresionante la verdad que es lo que más me gustó de esta película más allá de la historia que la historia les puedo adelantar que es un poco este típica historia de amor no entre dos personas que también están separadas geográficamente y también que tienen que ver el cambio cultural diferentes tipos de culturas pero lo que es la fotografía y las locaciones que entre esas está hanoi que es una de las ciudades más importantes de vietnam y diferentes lugares vietnam la verdad que viajar hacia hacia del este a través de esta película creo que es lo que le da el plus a la historia y además una hora y media de duración cosa que no se encuentra mucho en el cine hoy porque todas las películas duran más de dos horas y que si tienen una horita y media querés viajar un ratito con los ojos a través de esta historia se llama guía de viaje hacia el amor con rachel lake cook que ella es también productora ejecutiva de esta película qué lindo bueno vamos a ver netflix este fin de semana en algún momento que tengamos libre porque la agenda está completa completa la verdad y hacemos maratón también podemos hacer maratón porque en el día de ayer se estrenó el amor después del amor la serie esta de fito paez así que esa la tienen para maratonar ven esta película por ahí dicen bueno vemos otra cosa más vemos series bueno la serie el amor después del amor campolongo en la serie esta protagonizada por iván hochman que hace de fito paez micaela riera que hace de fabiana cantilo he leído muy buenos comentarios de esta chica de micaela riera muy buena actriz así que es parece la revelación de esta historia de esta ficción que está compuesta por ocho episodios andy chango que hace de charlie garcía y también está martín campilongo como campi no también tiene un personaje ahí en nadie puede amar y nadie debe vivir sin amor esta serie biográfica narra obviamente la apasionada vida y carrera del icónico músico argentino fito paez que es una serie de ocho episodios de 45 minutos aproximadamente cada uno ya disponibles en next week y les adelanto que tienen muy buenas reseñas de comercial tienen muy buenas reseñas y además ver un poco no la historia de uno de los iconos del rock argentino que se le hace un homenaje no en vida eso también este a la vida de él al aporte a la música argentina y a través de una historia que dice que es muy conmovedora los la gente que ya hizo la maratoneo desde ayer a hoy muy bien lograda esta ficción que está basada en la vida de fito pais así que son ocho episodios la pueden maratonear y el amor después del amor el disco de hace 30 años también está batiendo récordes de ventas en los recitales se llena la verdad que un momento lo vio de sí celebre célebre de de fito porque además de bueno de tener estos logros como decís a nivel discográfico también ha obtenido premios los granos los granos hacia una representación a nivel mundial de fito también muy consagrado con como cuando les llegan cuando de 30 años de su líder de su disco ícono porque la verdad que el disco ese vuelve a escuchar hoy sigue siendo tan la verdad actual como hace 30 años tal cual tal cual así que es un artista que es que supo mantenerse vigente no en una industria tan exigente y tan cambiante y tan plagada no de de modas tendencias no que por ahí llegan estas modas y se borra todo lo demás pero bueno no ahí lo vemos a camping no en el rol del del padre pues se la estaba viendo a la arriera de fabiana cantos es igual muy muy bien muy excelente dice esta actriz así que ya si les pico el bichito de la curiosidad no la tenían en el radar esta serie el amor después del amor basada en la vida de fito paez está ya disponible los ocho episodios en next click y la pueden maratonear culpa de lydia tener que pedir vacaciones solo para ver todas las recomendaciones que da lydia porque ya tengo desde marzo y así todo lo toda la semana tres recomendaciones que he visto una que te van te van quedando ahí en el en la lista de recomendaciones y bueno hay que cuando uno tiene un tiempito hay que ver un ver un poquito como te digo por ahí no solo porque vos decís bueno los que se quieren quedar en casa por ahí son muchos y nos juntamos y vemos y maratoneamos esta serie por ejemplo que es una serie argentina producción argentina para next click y que tienen muy buenos comentarios y que más tenemos lydia porque bueno este cargadita que más tenemos les cuento que justo en esta temporada se está llevando a cabo la cinema com que es una convención de cine que se hace en las vegas generalmente y donde todos los estudios presentan sus sus tanques sus próximos proyectos este así que vemos trailers vemos que el 2024 el móvil lo vas a hacer de las vegas ojalá ya la tiene que estar tramitando el pasaje el pasaporte todo todo la verdad que es esa convención la conozco hace varios años inclusive van los que son no tan solo los estudios de cine sino también todas las cadenas que tienen que ver con las salas de exhibición así que suelen ir representantes también de salas de argentina empresarios de cadenas de cine así que distribuidoras también así que es la verdad que es una fiesta del cine de todos los aspectos no de películas de salas de exhibición y presentan los estrenos los que vienen en esta convención en esta convención se presentan estrenos desde este año hasta todo lo que todos los tanques que tengan los estudios van presentando por ejemplo esto que estamos viendo ahora es el trailer el primer avance en realidad que se dio a conocer de wish la película la próxima película de disney animation que viene del éxito de encanto no en la última película no le fue también a disney que es strange war que está en la plataforma de disney ya disney plus pero el último éxito fue encanto bueno ahora llega wish esta película que ver el avance ya lo que es la calidad de la animación nos hace dar cuenta que disney quiere volver a lo clásico no y bueno de qué se trata va a contar el inicio de los deseos y la magia detrás de las estrellas fugaces ambientada en un lugar llamado el reino de rosas la historia sigue una heroína de 17 años que se llama asia que ve oscuridad en el reino y pide ayuda a las estrellas la respuesta de su deseo es una estrella real que cae del cielo para ayudarle en el viaje que emprenderá con una cabra llamada valentino la verdad que está la sinopsis es como que está muy atrapante porque disney siempre se cara caracterizó por ese deseo a una estrella no ese deseo a una estrella fugaz entonces lo que quiere justamente contar esta historia es el inicio de ese mito iba a contar con las voces estelares de ariana de bose que fue actriz consagrada por website story de steven spielberg ella se ganó el oscar en esta interpretación ella le va a estar dando la voz a asia también va a estar chris pine y alan tudyck que alan tudyck va a ser el que le da la voz a la cabrita no a valentino y agenden cuando se estrena esta película se estrena el próximo 23 de noviembre de 2023 o sea este noviembre para llevar a nuestros niños a nuestros sobrinos todo porque no obviamente los más grandes yo ya me estoy anotando para mí las películas de disney me encantan y bueno últimamente todas las películas de disney más allá de devolver a lo tradicional tienen un toque de espiritualidad sí 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 tienen y esto de digamos de crecer de un poco de las caminos que les dicen que es como un personaje se enfrenta a una situación conflictiva y crece a partir de eso acá vamos a ver un poco de eso y también de esta historia mítica que yo te digo que siempre se visualiza en todas las historias de disney que es el deseo una estrella fugaz es más cuando vemos la presentación de 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 wall disney es el castillo con una estrella entonces esto esta historia y esta película wish justamente quiere contar el inicio de ese mito de esa leyenda de desear a una estrella fugaz así que ya saben esto está recién salido del horno porque este tráiler se presentó hoy en la cinema con así que para eso los traje acá para que ya vayamos estar conociendo palpitando y conociendo esta historia que llega el 23 de noviembre de este año tengo un mensajito para vos lidia dice carolina gracias por las recomendaciones lidia la verdad que estoy al tanto de todo lo que pasa sin estar haciendo tanto como buscando héctor te sigo en la revista de lancasti claro porque están las críticas es exactamente ahí en papel debe se debe tener más de cuáles que mal y marianela manda aplausitos para lidia así bueno muchísimas gracias muchísimas gracias la idea es eso no justamente que ahorrarles un poco el tiempo esto de estar buscando que ver y bueno para los que quieran leer las críticas obviamente están súper este agradecida también subís de críticas los comentarios no son críticas sí reseñas uno dice crítica y ya como que se le paran las antenas dice no lo que dice toda la semana te veo lidia una genia bueno están dando mensajes para vos que por ahí no tenemos tiempo de leerlo porque siempre estamos estamos muy apurados sí sí pero agradezco agradezco la devolución y ya saben obviamente estoy en las redes pueden mandarme mensajito mucha gente me pregunta cuando se estrena cuando esto hay al toque también les respondo y empezamos hablando de marvel no y así que no me quiero ir sin recordarles que ya sabe marco se tiene que quedar en los créditos de la próxima gran cosa que me levanto voy cuando terminan los de vuelvo no 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 es adelante no 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 vayan a ver el cine y más estas películas que digo son hechas para verla en la pantalla grande y ya están la venta anticipada para guardianes de la galaxia 3 que es bueno obviamente guardianes galaxia ha sido una revelación en marvel desde que se estrenó la primera película porque son la última que no sabemos vamos a ver nadie nadie dice que es la última viste así que vamos a ver qué de qué resulta esto en guardianes galaxia siempre tuvo ese amor este como bien colorido con música de los 80 fue como digamos dentro de la franquicia una de las películas más más divertidas así que vuelven todos los personajes y bueno se estrena el preestreno es el miércoles 3 de mayo es el preestreno y de ahí tienen ya para seleccionar también las otras fechas a partir del jueves que ya entra en cartelera digamos con horarios definidos pero pueden adquirir ya las entradas en mi boletería puntocom bueno ahí estábamos en los adelantos la pusimos el avance porque sabíamos que venían y decíamos vamos a hablar de esto está muy linda muy rosa muy pink muy 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 pink no bueno muchísimas gracias a julita chasampi que tiene su local julita tienda en motabotello 390 llegaron estos camisacos hermosos que son para combinar con short con jean con lo que sea así que vayan a ver tiene de todos los talles y también imagino que julita debe ser la veo por la foto porque ya nos seguimos en las redes tenemos una relación a través de las redes sociales interacción pero debe ser que vos llegas y te debe decir mira esto te va a quedar esto sabes que si te tiene como un ojo que dice este talle es para vos y y vos decís no me julito me van a dar chico y no ella siempre para eso hay gente que tiene ese talento así que vayan a visitarla vayan a ver nosotros tenemos talento para gastarla si nosotros talento para ir a gastar lo que bueno obviamente uno se da esos gustitos así que vayan a visitar la motabotello 390 julita tienda julia chasampi que está siempre me viste todo lo vamos a ir a visitar decirle para charlar un rato porque en serio la relación las redes también y ahí estamos viendo todo lo que hace hace real sube fotos modela un poco lo que le llega sigue y le encanta las fotos que sacamos acá después del programa así que siempre está esperando las fotitos bueno muchas gracias lidia tenemos para todos mira y tenemos hasta noviembre vuelvo el noviembre 23 noviembre chico dice vuelvo con lo que viene bueno ahí estamos muchísimas gracias un buen fin de semana feliz día el día el día lunes el día de carlos y que podemos hacer lo que nos gusta tal cual ahora lo que hacemos la última pausa acá en lan tv